Bueno gente, la STG44 ya sabemos que es la meta y esta es la mejor configuración, los mejores accesorios para que tu STG44 vaya de maravilla, así como va en este video Aquí a la derecha Yo cagada ¿Qué te pasó compa? ¿Qué le pasó? ¡Ay! ¡El especialista! Voy a esconder esta tarjetica por aquí Está bien Gente, muchas gracias por el apoyo, es muy importante para mí para poder seguirles creando contenido ¿Cuál es la meta? La STG44 va muy bien, pana Mucha gente atrás, voy para allá, para atrás Objetivo principal completado, todos eliminados Casa acercándose ¡Ey! 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 ¿Ahogando golf o qué? ¡Ay! Anda ahogando golf Enchola en el hoyo ¡Ey! 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 ¡ No. Esto está rotísimo, muchachos. Uff. No. 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 Pero esta arma está muy rota. No. 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 Agarro el cable. Vamos por esto. Está caminando por aquí. No. 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 Nunca he salido de Tyson. Mira, mira que chismoso. Los enemigos se están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Me fallo el 8. Está fallando el aim. Granadita. Se la pego. Soy Dios. Uy. Se va a tirar. Efectivamente. Objetivos de la recompensa destruidos. Bien. Leyendo mentes. El hat de leer mentes, muchachos. Es para decir lo que va a hacer el enemigo. Un hack. Entrega de armamento aliada en camino. Estación de suministros enemiga desplegada. ¿Qué? Es malo. Mi papá, me ayudaron, señor A tirar No se tiró ni de madre No, no, perdón, Aurola, ese TG está muy meta, chas Eso es lo mismo, Bitcoin, eso es lo mismo Hay dos metidos ahí Qué dicha No Llegó la carroña mayor Es que están aliados Así juegan de sucios Yeah, hacker Todos me acusan de hacker, bro Oh my God Ya eso es normal en riesgo El pan de cada día, mano El gas está aproximando You father You father Como Cierda Mira esto como revienta No, chat Eso, eso, eso tienen que banearlo Te escapó Ya murió Reventado el del carro Ah, sí, verás cómo lo atiendo Ya tienen que bajar Yo lo bajo Se lo llevé a la corriente Casa acercándose Ahí están los tres No me jodas, bro Se asomó Y perdió Casi me mata Casi me mata, bro Vaya pa' allá, hombre Me dicen el dominador de solo, chat Ya van adelante Me dicen el dominador de solo Ah, qué rico el video jugando en solo, chat No Y jugadores buenos Estamos jugando contra Triger No, qué ball lobby Que no sé qué Que ball lobby Cualquiera mata Eso no hay ball lobby Para nada Yo no los hago ver Que es la vuelta Pero no hay ball lobby Claro, mantengo los globos Para rotar más rápido Rock Hacerle bastantes bajas Señores, la meta definitiva Ahí se las dejo La mira La mira ya es como muy personal A mí me gusta eso Pero el cañón, muchachos Es Esto no es así Esto pega más duro así, muchachos Uy Vamos a ver si yo tenía esto mal armado El cañón es el primero Ja Ay, si así pegaba Ahora con este cañón Vamos a ver cómo pega Vamos a ver si yo 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 Vamos a ver si yo